¡Gracias! Es hora de gritar, todo lo que hay en vez, intentando empezar, voy a seguir, sobre sus hablas, desintiendo, desde aquí, desintiendo alcanzar, no me voy a vender, en mi camino, no pienso tener. Sobra de gritar, todo lo que hay en vez, intentando empezar, voy a seguir, voy a seguir. ¡Gracias! 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 Caminando por el bosque, escuchando el estilo Pensaba que no me perdí, lo empiezo a sentir La amaneza, no puede evitarlo No puede evitarlo No puede evitarlo Hay que correr, donde la línea fluye Hay que ser, como una o en la oscuridad El torno Posado refugio Posado o no hay No sé, hay que salvar Para el topar Hay que correr No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor de saber que estás ahí, cuidándome, saber valorar tu creación, tus caminos, tu río, tu naturaleza. Encontrarte fue lo mejor, aprendí a valorar, a cuidarte, saber que estás ahí. Te siento y te aprecio y estás ahí, para envolverme en tu camino. Para envolverme en tu camino. Amor de saber que estás ahí. Amor de saber que estás ahí. Es mi vida. Amor de saber que estás ahí. Amor de saber que estás ahí. Cuidándome, cuidándome, saber valorar tu creación, tus caminos, tus ríos, tu naturaleza. Encontrarte fue lo mejor, aprendí a valorar, a cuidarte y saber que estás ahí. Te siento y te aprecio y te aprecio y te aprecio y estás ahí. ¿Qué verás si no puedo crecer para continuar haciendo? Gracias por ver el video.